¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En una cápsula reciente le platicamos del caso de las aspiradoras chismosas. El caso de estas aspiradoras inteligentes que utilizan un sistema láser para crear un mapa electrónico de lo que tienen alrededor, utilizando una tecnología equivalente a la de los radares, pero que utiliza luz en lugar de utilizar ondas de radio. Bueno, esta tecnología puede ser hackeada y puede ser empleada para reconstruir los sonidos que hay en el interior de una habitación. Y esto puede ocurrir con la aspiradora detenida o activa. Así que aunque la aspiradora esté en su base y esté aparentemente apagada, podría estar escuchando lo que está usted diciendo. Y si se le ocurre leer en voz alta los datos de su cuenta bancaria o qué sé yo, ¿para qué le cuento? El Internet de las Cosas es esta tecnología, que por mucho tiempo fue una fantasía y ahora es perfectamente posible, que permite integrar computadoras sofisticadas en toda clase de dispositivos. Por ejemplo, puede usted ponerle una computadora muy poderosa, equivalente a alguna de las mejores supercomputadoras que había a finales del siglo pasado, a un teléfono celular, a una aspiradora, a un refrigerador, estufa, a casi cualquier dispositivo electrodoméstico. El asunto es que estos circuitos electrónicos, todos, están documentados. Sus características son conocidas, incluso sus características supuestamente secretas, son reveladas por personas que se interesan en la ingeniería, que se ponen a estudiar las características de los chips y cuando encuentran alguna característica que no aparece en los manuales oficiales, la publican. Esto se viene haciendo, pues, cuando menos desde la década de los ochentas del siglo pasado. Muchos de los primeros cerebros electrónicos avanzados de empresas como Intel, a veces incluían instrucciones especiales que no estaban descritas en los manuales. Y no faltaban los expertos en electrónica que se ponían a jugar con estos chips, descubrían estas instrucciones no documentadas y las publicaban. Y eso generaba una cantidad de problemas espantosos porque, bueno, había por allí un cierto contubernio entre un cierto fabricante de cerebros electrónicos y una cierta empresa muy famosa que vendía software. Los productos de esa compañía eran más rápidos, más efectivos que los de la competencia porque utilizaban estas instrucciones, entre comillas, secretas que tenían estos chips, que formaban el cerebro electrónico de la mayoría de las computadoras que se vendían en aquella época. Entonces los programas de esta empresa funcionan mejor en casi cualquier computadora del mercado. Hasta que la competencia se dio cuenta de esto, empezó a utilizar estas instrucciones secretas, entonces empezó a ocurrir un jugueteo de demandas entre la compañía de software que tenía ventajas, entre la compañía que fabricaba los chips y las compañías que habían descubierto esas instrucciones secretas. De entonces para acá, los circuitos electrónicos se han hecho mucho más complejos, pero aún así toda la documentación sobre su funcionamiento es conocida. Y eso significa que puede existir gente talentosa que sabe cómo darle la vuelta a la seguridad de estos sistemas. Eso de arranque hace que el asunto este del Internet de las Cosas sea un concepto al mismo tiempo maravilloso y preocupante. Muchos automóviles modernos tienen, bueno, todos los automóviles modernos tienen computadoras. Algunos de ellos pueden tener hasta cerca de 100 chips inteligentes, 100 computadoras en distintas partes de su estructura. Y estamos hablando de automóviles de perfil mediano. Y esas computadoras en algunos casos pueden ser hackeadas desde afuera. Hace tiempo, y como parte de una demostración, un hacker, utilizando señales de radio, hackeó varios sistemas de un automóvil, de un automóvil de producción en serie. Logró hacer, por ejemplo, que arrancaran los limpiadores y el líquido limpia parabrisas de manera descontrolada. Logró, entre otras cosas, hacer que se activara el sistema de freno antibloqueo sin necesidad y logró como consecuencia sacar del camino al automóvil. Obviamente en circunstancias controladas para evitar daño a la persona que iba manejando. Pero bueno, si eso se puede hacer por las buenas, también se puede hacer por las malas. No falta por ahí alguna historia de hackers que han dicho que lograron cambiar un poco el rumbo de vuelo de un avión comercial en el que ellos iban porque lograron hackear una conexión a través de la clavija que permite conectar la computadora al sistema de entretenimiento del avión que lograron tener acceso al sistema de control de vuelo del avión que en la mayoría de los casos ahora es electrónico. Antes cuando usted movía la palanca, la columna de dirección de un avión un sistema de bombas y de fluido hidráulico movía las superficies de vuelo. Realmente era usted el que estaba moviendo el avión. Pero ahora muchas veces hay joysticks que usted mueve que generan señales que son analizadas por una computadora y si la computadora decide que la señal no pone en peligro al avión entonces la computadora mueve las superficies de vuelo. Si usted le llega por el camino correcto a la computadora y la engaña, la hackea, pues ya se imaginará lo que puede hacer. Se supone que se han desarrollado protecciones para esto y todo, pero los sistemas son tan complejos que realmente resulta difícil tener la confianza de que esa técnica realmente funciona. Por sí mismo entonces el asunto este del Internet de las Cosas ya tiene algunos elementos inquitantes, pero hay algo más. Hemos hablado en muchas ocasiones de la inteligencia artificial y lo vamos a hacer con más frecuencia porque usted así lo pide. Es una tecnología poderosísima, maravillosa y al mismo tiempo es una tecnología muy preocupante. No es en vano que algunos personajes como Elon Musk o el ya fallecido Stephen Hawking manifestaran su seria preocupación por la inteligencia artificial, por el peligro que puede representar la inteligencia artificial descontrolada o usada con malicia. La inteligencia artificial es una disciplina que utiliza, tiene muchos trucos. Hay muchos tipos de software diferente que quedan clasificados dentro de este gran mundo de la inteligencia artificial. Están los sistemas expertos. Hubo una época en la que se hicieron muchos sistemas expertos escritos en un lenguaje especializado llamado Prolog. Este tipo de sistemas eran capaces de resolver problemas muy específicos que requerían de análisis y eliminación. Por ejemplo, el diagnóstico clínico. Muchas veces el diagnóstico de enfermedades del sistema respiratorio, por ejemplo, requieren de un proceso de análisis y eliminación. ¿Hay fiebre? Sí o no. Si no hay fiebre, entonces el conjunto de enfermedades que podrían afectar a una persona es este de aquí. Si hay fiebre, entonces el conjunto de enfermedades que podrían afectar a una persona es este de acá. Y poco a poco, según va respondiendo usted a distintas preguntas específicas, va usted reduciendo el intervalo, el espacio de diagnóstico, hasta que haya un momento en el que dice sabes que lo más probable es que la persona tenga esta enfermedad. Bueno, eso es un tipo de inteligencia artificial muy especializada. Y hay otros lenguajes de cómputo y otros tipos de sistemas que califican como sistemas inteligentes. De todos los más poderosos, los más deliciosos y los más inquietantes son las redes neuronales. Las redes neuronales son sistemas de cómputo que imitan lo que sabemos del funcionamiento del cerebro. No lo sabemos todo, pero ya entendemos lo suficiente sobre el cerebro como para saber por qué somos capaces de aprender cosas. Una red neuronal puede ser entrenada, puede aprender, por ejemplo, a reconocer personas. Las redes neuronales, con algunas modificaciones, son capaces de aprender cosas muy sofisticadas. A este tipo de redes, otro día nos podemos meter en el detalle para describirlas, se les conoce como redes de aprendizaje profundo, Deep Learning en inglés. Una red de aprendizaje profundo puede hacer cosas que ya se sienten casi humanas, por ejemplo, ganarle al campeón de Go. Hace poco platicamos de este tema. El problema que limitaba el desarrollo de sistemas inteligentes a gran escala para aplicaciones comerciales en equipos pequeños, era que las redes neuronales de aprendizaje profundo requerían de equipos de cómputo enormes. Sí, una computadora puede ganarle al campeón de Go, pero detrás de esa computadora que es la que está tomando las decisiones hay una red gigantesca de computadoras que están haciendo los cálculos y que son las que guardan la experiencia que ha aprendido la red neuronal a lo largo de su entrenamiento. Tienden a ser equipos grandes y no va a meter usted en su automóvil una red de cómputo que involucra decenas de miles de computadores. Las supercomputadoras modernas tienen decenas o incluso centenares de miles de cerebros electrónicos trabajando en paralelo y las acomoda usted con un poquito de dificultad en el interior de edificios que parecen hangares para darle mantenimiento a un 747. Son edificios enormes. Un grupo de investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts que es el lugar en donde nació el primer laboratorio de inteligencia artificial y llevaba ese nombre precisamente el laboratorio de inteligencia artificial del MIT toda una historia la de ese laboratorio que vale la pena contar algún día acaba de presentar una tecnología que permite crear sistemas de aprendizaje profundo en chips muy pequeños chips que caben por ejemplo en el cerebro electrónico de un refrigerador chips que caben perfectamente dentro de un teléfono celular dentro de un reproductor MP3 o incluso de las bombas de insulina que comienzan ahora a ser comunes. No sé si se ha fijado que hay algunas personas que tienen pegado a veces a la pierna o a alguna otra parte del cuerpo un pequeño disquito ese disquito es como una perilla de volumen de un sistema de radio antiguo. Este cilindrito que tienen pegado al cuerpo tiene insulina tiene unos sensores inteligentes que están midiendo el nivel de insulina y de glucosa en sangre de manera continua y cuando hace falta inyectan insulina. Estos sistemas han hecho mucho por mejorar la vida de personas con diabetes tipo 1 que son algo caros pero bueno funciona en la mayoría de los casos. Bueno usted podría ponerle un sistema de aprendizaje profundo a un aparatito como esos. Esto podría en principio mejorar en mucho las características de los dispositivos que están conectados al internet. Por ejemplo su aspiradora podría hacerse más inteligente para reconocer los huecos que no ha logrado aspirar y buscar la manera de darle la vuelta al asunto o cuando menos de reportárselo a usted para que la próxima vez que quiera que la aspiradora haga la limpieza la aspiradora le sugiera oye por favor ponme esta silla aquí así si puedo limpiar perfectamente toda tu superficie. Eso es una buena ayuda. Sistemas de riego inteligente en su casa que le diga cuándo hay que regar tal o cual planta. No le echa la misma cantidad de agua a todas las macetas ahorra usted agua. Sistemas que le permitan controlar de mejor manera la temperatura de su refrigerador para que no se le echa a perder la comida pero no gasta electricidad de más. Eso es muy bienvenido. Pero el problema es que estos sistemas de inteligencia artificial que se meten en la casa pueden tener pueden tener otro tipo de actividad. Se ha discutido mucho en los últimos años el papel que tienen en los últimos dos o tres años el papel que tienen estos aparatitos que permiten que son como bocinitas que conecta usted al internet. Varias empresas grandes lo ofrecen por ejemplo Google por ejemplo Amazon etcétera etcétera y estos dispositivos son capaces de hablar con usted de manera natural. Usted pregunta oye ¿cuántos restaurantes hay abiertos a 500 metros de donde estoy? y este aparato con la ayuda de un sistema de inteligencia artificial y apoyándose en la red de las empresas que lo fabrican busca restaurantes primero interpreta la frase de usted y una vez que la logra interpretar busca los restaurantes y le da usted la lista. Seguramente ha oído hablar de estos dispositivos se han convertido en productos de regalo el tipo de regalo que se hace muchas veces en un cumpleaños o en un fin de años es realmente una tecnología muy atractiva en ciertas circunstancias por ejemplo una persona de la tercera edad que vive sola o que frecuentemente está sola puede recibir ayuda en el momento de necesitarla simplemente pidiéndole ayuda de viva voz a este dispositivo puede ser una verdadera bendición y puede servir para muchas cosas pero el problema está en que no tenemos forma de controlar esa tecnología entre las patentes que ha publicado empresas como Google por ejemplo hay una que habla precisamente de las capacidades de uno de estos dispositivos las características de este dispositivo son similares a las de otras empresas en pocas palabras este dispositivo que está capturando sonidos continuamente puede reconstruir analizando los sonidos la distribución general de muebles en el interior de una casa puede analizar las características de la voz de la gente y aprenderlas entonces sabe cuando una persona está tensa cuando una persona está cansada cuando una persona está despertando del sueño puede incluso aprender a detectar estados de ánimo detrás de la voz puede llegar al punto mal utilizada la tecnología de reportar la dinámica de una familia además claro que está oyendo todo lo que usted dice y si usted se le ocurre decir en voz alta las claves de acceso para su banco o alguna otra información importante por ejemplo que no va a haber nadie la próxima semana en su casa o que se yo todo eso lo puede detectar este aparato de manera continua entonces este aparato no se activa nada más cuando usted le habla de acuerdo con esta patente que es pública no es ningún secreto el aparato está continuamente oyendo lo que pasa en su casa y está continuamente reconstruyendo un montón de datos de lo que sucede en el interior de su casa y con sonido puede incluso generar imágenes vagas de lo que hay en el interior de su casa la tecnología lo hemos dicho en muchas ocasiones da poder pero no da sabiduría la tecnología mientras más poderosa es más sabiduría requiere para ser utilizada de manera positiva la tecnología del internet de las cosas y en particular la tecnología de estos dispositivos a los que usted les habla y ellos le contestan es muy muy interesante muy atractiva pero también puede ser muy peligrosa lo que es al mismo tiempo una ayuda inestimable para facilitarse la vida para atender a personas con necesidades especiales etcétera etcétera se puede convertir en un espía que está reportando no solamente si está usted o no en casa sin incluso su estado de ánimo es como para ponerse a pensar gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias y enrique gannem y enrique gannem y enrique gannem